Con el atardecer me iré de ti, me iré sin ti Me alejaré de aquí con un dolor dentro de mí Te juro corazón que no es falta de amor, pero es mejor así Un día comprenderás que lo hice por tu bien, que todo fue por ti La barca en que me iré La barca en que me iré Lleva una cruz de olvido, lleva una cruz de amor Y en esa cruz sin ti, me moriré más frío El aplauso es de los hermanos Aizar, para ustedes Culpable no he de ser de que por mí puedas llorar Mejor será partir, prefiero así que hacerte mal Yo sé que sufriré, mi nave cruzará, un mar de soledad Adiós, 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 mi bien Recuerda que siempre seré amada La barca en que me iré La barca en que me iré Lleva una cruz de olvido, lleva una cruz de amor Y en esa cruz sin ti, me moriré Y en esa cruz sin ti, me moriré de hastío Me moriré, me moriré de hastío Gracias Muchas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias A ver